Mis ojos, mis ojos, solo a buscar los ojos Mis ojos, mis ojos, solo a buscar los ojos Vuelve, todo lo que da la vida te vuelve Cuando haces el mar te vuelve y si das amor también Vuelve, todo lo que da la vida te vuelve Cuando haces el mar te vuelve y si das amor también Y si das amor también Vuelve, todo lo que da la vida te vuelve Cuando haces el mar te vuelve y si das amor también Vuelve, todo lo que da la vida te vuelve ¡Suscríbete al canal!